Con la finalidad de estrechar la coordinación y las relaciones interinstitucionales, así como acordar mecanismos para reforzar el acceso de la población a los servicios de salud en todo Benito Juárez, el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, sostuvo una reunión con la secretaria de Salud en México, Mercedes Juan López, luego de la participación de la funcionaria federal en la inauguración del XVI Congreso Internacional de Adicciones y XXVI Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas, que se desarrollan en Cancún hasta el 7 de noviembre.